Que alegría saludarlos a todos ustedes, tres minutos para Dios, una oportunidad muy bonita para acercarnos a Él y reflexionar. Hoy en este día nos enseña el texto de los hechos de los apóstoles, cómo ellos resolvían los problemas cuando se presentaban y a lo mejor es el camino que usted y yo necesitamos para resolver adversidades que se nos presentan. Vemos muy claramente lo que sucedió con ellos, primero presentaron el problema que estaban viviendo, experimentando y compartiendo, segundo no se quedaron ellos con su decisión sino que buscaron una ayuda, en este caso fueron a buscar a los apóstoles, allí todos reunidos escucharon primero lo que los demás estaban exponiendo para tomar una decisión. Y el texto de este día nos narra claramente en los hechos de los apóstoles capítulo 15 versículo 22 y siguientes que tomaron una decisión. Y la decisión fue unánime entre ellos para manifestarle a las personas que estaban pasando esta situación, cuál era el camino a seguir y es el texto que encontramos hoy. Y es la invitación que hoy quiero hacerles a todos ustedes. Hay momentos que nosotros nos quedamos dándole y dándole vueltas al mismo problema porque no buscamos la ayuda, porque pensamos que yo soy capaz solo de solucionarla, olvidando que a lo mejor necesito de alguien más que me instruya o de que me ayude a tomar la decisión. Segundo, cuando le damos tantas vueltas a la misma decisión o al mismo problema, no avanzamos, nos anclamos en nuestra vida y eso nos impide seguir adelante. Si algo nos enseña la gracia y la presencia del Espíritu Santo, es exactamente eso, que nos enseña y nos ayuda a trascender para no anclarnos ante la adversidad, ante el problema que podemos estar experimentando. Hoy, quiero invitarte para que así como hicieron los apóstoles, si estás tomando una decisión, buscas ayuda, déjate orientar, déjate acompañar y no te quedes dándole vueltas y vueltas al mismo problema. Hay momentos en los que es necesario tomar una decisión y ser muy consciente de la importancia de esa decisión y hacia dónde queremos caminar. No tengas miedo de asumir y tomar una decisión para avanzar en tu vida. Pídele la gracia al Espíritu Santo, que sé que Él va a estar allí contigo. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y el Dios Todopoderoso los bendiga y los acompaña en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. No te quedes dándole vueltas al mismo problema. Avanza. El Espíritu de Dios te guía.